Bueno, yo hoy sábado 14 de julio estoy dando esta pequeña entrevista para aclarar mi situación, como salió en la prensa que fui un lavador de dinero en el caso de Andorra. Voy a aclarar la situación. En el año 2006, en este país, en Caracas, el señor Xavier Mayor González conformó un grupo o una oficina caltadora de dinero para entregarle dinero aquí en Venezuela y ellos enviarlo hacia Andorra. Eso fue lo que hice yo, entregarle dinero en bolívares y en dólares que cambiaba lícitamente aquí en Venezuela a ese grupo conformado por el señor Xavier Mayor González y ellos lo enviaban al Principado de Andorra. Si hubo una transacción ilegal, ilícita, fue hecha por ese grupo de personas que conformaba la banca privada de Andorra. Ellos enviaron el dinero, posteriormente me dijeron que se había hecho una transacción ilícita y me bloquearon el dinero en el Principado. Yo fui hasta allá a reclamar y me dejaron detenido. Fui la segunda oportunidad y también me volvieron a dejar detenido. Y me dieron libertad porque demostré mi inocencia en este caso. Imagino que usted hizo esta inversión por un bienestar familiar, pensando en un futuro, el de sus hijos, el de su familia, y evitar un poco lo que es la vinculación con los cargos anteriores que usted tuvo en el CCPC como en la división de la Dirección Contra Drogas. Sí, yo fui director contra drogas. Y esos son unos ahorros que yo tenía y un dinero que aún debo pagar. Es una deuda que yo tengo pendiente con unos señores en este país. Y es dinero lícito, listo. Hay una transacción ilícita porque en verdad sí la hubo, pero la hicieron ellos, no yo. ¿En qué momento le informan a usted que debe ir al país europeo para poder solventar este problema? En el año 2009 me informaron de que la cuenta estaba bloqueada y que debería dirigirme hacia allá a solventar mi situación. Yo me presenté y me dejaron detenido. Si soy culpable o yo sé que hay hechos ilícitos en el envío de ese dinero, yo no me presento porque no soy una persona ni tonta ni estúpida para presentarme a reclamar algo que es ilícito. Un país que quedó ubicado a 13 horas promedio de Venezuela. ¿Usted fue solo cuando se encuentra en esa situación de que lo detienen? ¿Qué le explican las autoridades? ¿Cómo los tratan las autoridades de ese país? No, en ese país, sí, yo fui solo a solventar mi situación. Y judicialmente me trataron bien, se respetan los derechos en ese país y me dieron libertad. La jueza decidió darme libertad y continuar con las investigaciones. En total, ¿cuánto dinero tenía usted depositado o permanece aún en ese banco? ¿Y cuál es la situación de ese dinero? ¿Qué pasó? Ese dinero actualmente está bloqueado y hay más de un millón de dólares bloqueados por orden de la jueza. ¿Cree usted en algún momento fue engañado de forma vil? ¿Por quiénes? No fui engañado. Yo deposité el dinero aquí en Venezuela en manos de esos señores que fueron caltados por la banca principal de Andorra. Y ellos enviaron el dinero. Lo que se hizo fue un depósito ilegal, una transacción ilícita que le hicieron, o varias transacciones, porque mi dinero llegó a Andorra a través de los países de México, Estados Unidos y Panamá. Ellos me dieron, de todas esas transacciones que hicimos, que fueron varias, solamente me dieron recibo de dos, que tengo aquí en mis manos, que las voy a mostrar en este momento. Pero el dinero salió de aquí ilícito. ¿Puede mostrar, por favor, la transacción que usted hizo, o recibo que le dieron por esa organización? Aquí está una transacción de 6 mil dólares que fue enviada en esa oportunidad y una de 30 mil dólares. Eso no fue un millón de dólares que llevamos en efectivo, un maletín como la gente cree. Fueron varias transacciones que se hicieron a través de Venezuela con dinero completamente ilícito. El hecho de que yo haya sido funcionario de droga, director de droga, no quiere decir que mi dinero sea ilícito, porque en varios países creen que en Venezuela y Colombia los funcionarios que trabajamos en la lucha contra droga, si tenemos dinero, es ilícito. Yo se lo hice saber, yo fui a denunciar a Estados Unidos, a la banca principal de Andorra, y me cancelaron la visa y me devolvieron del aeropuerto. Y le envié la denuncia por la embajada. Pero no les interesó, ya que al Departamento de Justicia parece ser que solamente le interesan los hechos donde están involucrados los venezolanos, donde están involucradas las instituciones ajenas a Venezuela, ellos no lo toman en cuenta. Con más de 25 años de experiencia policial en Venezuela, a usted lo vinculan con el exdirector saliente, Marcos Chávez, comisario Marcos Chávez, y también con el presidente de la República, Hugo Chávez. ¿Qué tiene que decir usted ante eso? ¿Hay algún tipo de vinculación? A Marcos Chávez, al comisario Marcos Chávez, tengo conociéndolo más de 30 años, y lo único que nos relaciona es la amistad. Él no tiene nada que ver con el que al presidente, Hugo Chávez, ni a ninguno, porque esa misma pregunta me la hicieron en Andorra. Ni el presidente Chávez, ni ninguno de sus funcionarios tienen nada que ver con esto. Yo no tengo nada que ver con la política, ni el dinero tiene que ver ni con política, ni con droga. Este dinero es lícito y los políticos no tienen nada que ver con esto, ni el comisario Marcos Chávez mucho menos. Medios de comunicación internacionales y nacionales quisieron vincularlo, a raíz de su último cargo que tuvo precisamente en la dirección antidroga del CSPC nacional. Quizás pensando que algunos procedimientos, algunas incautaciones pudieron ser parte de ese dinero que usted depositó. ¿Pudiera explicar un poco cómo fue esa situación? ¿Cómo llegaba usted a depositar el dinero en Bolívar en efectivo? ¿A quién lo entregaba? ¿En qué parte de Venezuela hacía ese depósito? Ese dinero yo, o lo cambiaba yo, o lo cambiaban ellos, y lo entregaba en una oficina conformada, constituida en el Centro Comercial Ciudad Atamanaco, en Caracas, en una oficina de la banca privada de Andorra, la cual vino para acá el señor Xavier Mayor González, la conformó, y por inclusión del vicepresidente de la banca de Uruguay, de la banca privada de Andorra en Uruguay, se la entregaba a estos señores y ellos la enviaban a Andorra. Ese dinero, el listo, no es procedente de ningún decomiso ni nada, porque si yo hubiese participado, hubiese agarrado dinero de los decomisos, o mis cuentas pasarán de 30 millones de dólares, 15 millones, 20 millones, 30 millones, no sé, pero ese es un dinero lícito que aún debo, y tengo que pagar. ¿Qué beneficios le ofrecían estos pactadores a usted para que invirtiera en este banco? ¿Y cómo constataba usted que sus movimientos bancarios estaban haciéndose efectivos? Es decir, ¿le llevó alguna chequera, alguna libreta, hacía un chequeo por internet? El dinero, yo solamente tenía acceso por internet, nunca manejé ni chequera ni tarjeta, no moví nunca un centavo de ese dinero, todo lo hacían ellos, ellos movieron el dinero a su antojo. Yo no tuve nunca poder de movimiento del dinero. ¿Cuando usted decía el depósito, chequeaba a través de una página que se hacía efectivo? Sí, había una página de internet donde yo chequeaba periódicamente. Cada vez que les entregaba un dinero, a los tres días yo verificaba el depósito y ya estaba reflejado. Esta situación comenzó en el 2006. ¿En qué momento y quién le dice a usted que hay un problema con el dinero que ha depositado? Empezamos estos depósitos en el 2006 y a finales del 2007, la señora Mariela dice que se tienen que parar los depósitos porque había un problema de un depósito ilícito, que se ha hecho un depósito ilegal y se paró la transacción. La señora Mariela Prieto era una de las personas encargadas de recibir dinero aquí en Venezuela. ¿En ese momento qué le manifiesta a ella? ¿Que debe ir usted personalmente a Andorra a solventar la situación? Sí, que debería solucionar mi problema, que fue lo que hice y cuando llegué ya me dejaron detenido. Pero primero fui al banco a pelear y del banco me dijeron que yo no tenía nada que ver con eso y me enviaron a hablar con las jueces. Cuando estoy en el tribunal es que me detienen a mí. En el momento que lo detienen, ¿qué le dicen? ¿Por qué está detenido específicamente? Porque me detienen porque había sospecha de lavado de dinero. ¿Cuánto tiempo estuvo usted detenido y qué pasó después para que lo dejara en libertad? ¿Por qué lo dejaron en libertad? La primera vez estuve detenido 12 días y la segunda vez estuve detenido 40 días. Me dejan en libertad porque soy inocente, los culpables son ellos. El culpable es la banca principal de Andorra, que fue quien, si hubo lavado de dinero allí, fueron ellos los que lo hicieron, no yo. Ya en esta fecha, ¿qué respuesta le han dado a ellos hasta ahora? No, no he tenido respuesta de ellos. ¿Y su dinero permanece en este momento? ¿En qué situación? Actualmente está bloqueado. ¿Alguna, digamos, mensaje que quisiera darle a usted a la gente de Andorra, que su nombre fue, digamos, ensuciado en ese país por estas personas? No tanto a los ciudadanos de Andorra o a las autoridades de allá, sino a los de América, que de allá están viniendo a buscar dinero acá, ¿verdad? Y se lo llevan para allá y después inventan un cuento o hacen una salvedad para tratar de quedarse con ese dinero. Que es lo que hizo la banca principal de Andorra, que constituyó oficinas en los países que son vulnerables al lavado de dinero como es México, Panamá, Venezuela y Uruguay. Y actualmente están en Colombia. ¿Su situación en Venezuela, cuál es actualmente? Es decir, no está siendo investigado por ningún cuerpo de seguridad ni por alguna autoridad judicial acá en Venezuela. Yo estoy aquí en Venezuela a disposición de lo que las autoridades venezolanas quieran hacer. ¿Cómo es que regresa Andorra por segunda vez a sabiendas de que el juez tenía una orden de encarcelamiento en su contra? Bueno, yo regreso nuevamente a Andorra porque yo soy inocente. Y si me vuelven a citar, vuelvo a ir porque es que soy completamente inocente. Es como cuando el Departamento de Justicia, que cada vez que quiere y se le vienen ganas, señala a venezolanos implicados en el tráfico de drogas. Ellos salen a defenderse, como hizo el comisario Freddy Bernal. Él salió a defenderse, que era inocente. Así me estoy defendiendo yo, yo soy inocente. Y si tengo que volver a ir a Andorra a decir que soy inocente, voy. Así igual que fui a los Estados Unidos y no me dejaron ingresar. Iba a denunciar. Es más, el expediente que yo llevaba quedó en inmigración, donde yo iba a denunciar a la banca principal de Andorra, que ellos son los que lavaron el dinero. No fui yo. Yo voy a donde sea a aclarar mi situación legal, porque yo soy inocente. En esto yo soy inocente. Ahora se me acusa. A raíz de esta acusación de lavado de dinero, ¿qué otras publicaciones han hecho periódicos a través de Internet? ¿De qué otras cosas lo han acusado? En Internet me acusaron a mí de que yo traficaba droga con la DEA. Es un absurdo. Yo no soy traficante de droga, ni soy lavador de dinero. Y la DEA lo que hizo conmigo en su oportunidad, cuando era director de droga, fue de comisos de droga y con toda la legalidad existente. Hablan un poquito de su preparación profesional. ¿Qué tiempo tuvo en el CICPC? Yo tuve 29 años como policía. Fui jubilado con 29 años. Yo soy abogado. Tengo posgrado en criminalística, en penal, en gerencia. Y fui jefe de la Oficina de Legitimación de Capitales en Venezuela. Yo sé cómo se legitima capital en Venezuela, cómo lo hacen. Y no soy tan estúpido para iniciar o para abrir una cuenta a mi nombre si es dinero ilícito. No soy tan loco o tan estúpido para hacer eso. Se me quiso vincular con el comisario Marco Chávez, que teníamos por internet, que teníamos una empresa en unos centros comerciales en Panamá, donde todo eso es falso y mentira. Lo único que yo tengo en Panamá es una empresa, Oshol, que la abrió el mismo banco sin mi consentimiento. Ellos mismos abrieron esa empresa sin participar. La abrieron porque les dio la gana. Yo le dije, bueno, yo no necesito empresa Oshol, yo estoy abriendo la cuenta a mi nombre. Eso es lo único que había en Panamá. El comisario Marco Chávez no tuvo nada que ver, ni el presidente Chávez, ni ningún político de los de él. Tiene que ver conmigo, ni con la cuenta esta, ni con este caso. ¿Conoce usted si aún esta oficina en el Centro Comisario Tamananco existe, sigue captando venezolanos para meterlos en esta misma situación donde está usted? ¿Qué sabe usted de estos captadores de dinero? No, esa oficina ya no debe existir. Ya no existe, no. Esos eran señores que se dedicaban a la finanza en Venezuela y ellos deben estar aquí en Venezuela. ¿Qué repercusión han tenido en su situación acá en Venezuela, profesional y familiarmente? Profesionalmente me acabaron. Y familiarmente también me acabaron, porque ¿quién quiere saber hoy en día de Norman Puerta? Y de mi familia. ¿Quién? Una carrera profesional limpia, intachable, que fue ensuciada a raíz de esta situación. ¿Usted cree que a raíz de qué? ¿Fue el que salió a la palestra esta información en un país lejano? Ahora, mi carrera, mi profesión, mi vida, familiar, todo se acabó desde el 7 de junio del 2010 para acá, cuando fui detenido en el principal de Andorra. Porque antes de allí, antes de esa fecha, no hay una noticia negativa que hable mal de Norman Puerta. ¿Qué espera usted de las autoridades de Andorra? ¿Qué espera usted con su situación actual? Ellos deberían sorbentarlo, ya en este caso. El banco debería mediar. Porque yo, honestamente, con esta declaración no quiero dañar la imagen de ninguna persona ni de ninguna institución. Lo que me estoy es defendiendo. ¿Le han dado alguna respuesta de para cuánto tiempo pudiera tener su dinero de vuelta? Aún no. Aún no me han dicho no.